¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Una quiesiao? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me he metido yo? ¡Hay un caballo! ¡Hay un caballo que da muy mal rollito! ¡Hasta luego el caballito! Ahí hay muchos siadrillos Voy con esos siadrillos a ver qué pasa Pero, pero, pero ¿dónde me he metido? Yo estaba tranquilamente en mi casa Construyendo, haciendo cosas de Minecraft Pero, de repente, me veo yo aquí En un sitio súper raro Con unas construcciones muy extrañas Voy a ver si hay alguien Que me pueda echar una mano, porque ¿Olla? ¿Meno? ¿Qué es lo que hay allá? No lo sé He aparecido aquí, ¿dónde estoy? ¿Pero cómo? No sé, yo estaba en mi casa Construyendo tranquilamente, de repente, pues Sorpresa, estaba aquí ¿Y qué hacéis? Oh, qué bonita ropa lleváis, ¿no? Es como muy de diamante Un poco Y brilla, y brilla como... ¡Ah, tiris alas! ¡Tiris alas! ¡Son muy bonitas! ¡Tú quiero pues! Oye, si te quieres quedar a Infinity ¿Me puedo quedar? ¿En serio? Claro, eres bienvenida Mira, aquí tienes las cosas que necesitas ¡Uy, uy, uy, uy! Tienes un poquito de comida Voy a tener que... ¿Comida? Una mochilla rosa ¡Ay, muchas gracias! Vaya, pues me quedo, me quedo ¡Nos quedamos en Infinity Mods! Pues ahora, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué solléis hacer por aquí? Pues, para empezar deberías talar árboles Talar árboles, esa es una buena idea Aunque, mira, ya tengo una mochilla rosa El objetivo de esta vida ya está cumplido, ¿no? Bueno, necesitas también una espada, un pico Pero, ¿y a mochilla me la puedo poner? Sí ¿Y he dado kit? ¡Ah, qué aros que puedes! Y das kit que se metes cosas dentro ¡Vaya! Ahora tienes una espada No puedo tallar este árbol, ¿no? Es como que tu manzana ¿Puedes pillar manzana? No, con clic derecho Clic derecho ¿Derecho? Ah, pero también con izquierda Ah, pero ya rompen ¡Ah, bye! ¡Qué guay! ¿Y si te rompo todas las manzanas, pasa algo? Cócalas, cócalas No has necesitado ahora mismo Gracias Ah, pues mira, empezamos bien Empezamos robando manzanas a Kross Nada, bye ¡Ya tengo 10! ¡Yay! ¿Y ahora qué? ¿Qué árboles puedo tallar? ¿Dónde me vais a llevar? Ahí hay un bosque al fondo Detrás de casa Price ¿Un bosque? ¡Yo quiero una casa! Yo quiero una casa Yo quiero una casa Yo quiero una casa Yo quiero una casa ¡Ah, qué loco ya madera! Mira, mira, mira ahí Luego hay que replantar Esos bichos Tienen muy mala pinta, chicos No, no, no ¿Seguro? Mira, hola ¿Por qué tengo dos Iron Nuggets? ¿Por qué los has cogido el trono? Pues ni me he dado cuenta, ¿eh? ¡Qué guay! Me encanta, me encanta yo de que Te ponga encima Cómo se llama cada material Y yo de que cuando llegas allá, ¿eh? Te salen todas las cosas Que puedes craftear Porque hay mods infinitos, ¿no? ¿Infinity mods? ¿Mods infinitos? Claro, hombre Sí, claro Pero de Infinity Hace honor a la serie, ¿no? ¡Ah, anda, anda! ¡Qué guay! ¿Cómo voy a? Pues estoy encantada Por cierto, ¿tenéis los canalles? No me puede creer que se haya creado y server ya ¿No me puede creer que se haya creado y server ya? ¿Puedo decir que es nuevo? A mí me va bien Ah, pues no, ¿he sido yo? Digo, nada más de empezar y yo rompo y server, ¿sabes? Aquí, tarando madera Este enano me está mirando mal Ah, pero es buena gente Si no les pegas, no te hacen mal Sí, las enanas no son buenos Hasta luego, caballero Eh... ¿Qué te iba a decir yo? Ah, que tenéis los canalles de este par de personitas Abajo de la descripción ¿Ya? Y nada, ellos también suben... ¡Gracias! También suben Infinity mods ¡Ay, qué diferencia! ¡Qué diferencia! Así se talla, chicos Así, sí Estos no se tallan, estos de comida ¿Cuáles no? Estos de aquí que tienen el franco de este feo No dan de comida Ah, sí Eh, esos ya yo os he probado Mi mía serie de medio apetite y sucio curas hay de esos Son raros Y a ver qué más, a ver qué más Estos arbollitos, de hecho, son de esos ¡Oh! ¡Un grifo! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Oh ya? ¿Puedo montarme encima del grifo? Pues no lo sabemos Que yo sepa no Eh, y estoy dando aquí Eh, no ¡Oh ya! A lo mejor necesitas una silla Yo estuve mirando y no se podía ¡Oh! Pues me haría mucho Te he hecho un regalo, Cross ¡Ay! Vaya, sí, doy a ella Oh, no, sí, ¿no? ¿Me has hecho un regalo? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Mira, 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 mira ¡Wow! ¿Pero cómo haces eso? Con la V ¿Por qué? Sí, pues se lo tiene que poner en medio ¡Ay! Que me asusto cuando haces eso Vale, ya tengo un poco de madera Y ahora lo que necesito es Vamos a hacer ya mesa de crafteo Lo primero Como buenos supervivientes de Minecraft Sabéis que como tengo el texture pack extraño Tengo que poner ya las cosas no justo en el centro O sea, donde yo veo los cuadritos No puedo No puedo poner ya ahí Pero vamos a poner estas cosas que me ha dado ya ya por aquí Y... ¿Dónde tenemos...? ¡Ahí hay piedra! ¡Ahí hay piedra! ¡Ahí hay piedra! ¡Pierda! Digo, ups! Vale, pues vamos a poner esto por aquí ¿Y cuánto tiempo lleváis por aquí? Por este sitio tan curioso Un poco Un poquito, sí ¿Poquito? Un poquito Sí, mira, empezó hace poquito la serie y... ¡Montos! Y si alguien no conoce la serie ¿Podéis hablar ya de ella? ¿Qué somos? ¿Muchos youtubers grabando? ¿Juntos? ¿En un server survival? Sí, sí Que por cierto, esta serie me lo tiene una misión ¿Una misión? Una misión que tenemos que hacer todos juntos ¡Oh! ¿Qué misión? ¿Qué misión? Pues la misión es ir a la luna Voy a... Voy a ser astronauta Yo sabía, yo sabía, sabía que mi destino estaba ahí ¿Y cómo vamos a ir a la luna? ¿Cuántas? Hay que crear la nave, el traje... ¡Uy! Dos... Vamos, todo No pasa nada, no me voy a resfriar, ¿verdad? No, no creo Es que está lloviendo y así... ¿Cuántas piedras necesitan? No, yo sé Estoy empezando ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Pues si necesita piedra Eh, gracias Y encima ya está refinada Que es más bonita ¿Y cómo has hecho eso? Pero él necesita... Ella necesita a siempre final para las herramientas ¿Cómo se llama? Por cierto, Melo, yo tengo un regalo para ti Se llama Pink Wall Eso es... Eso es lana rosa Pero no, se hace con lana rosa Con Pink Wall Y junto es... Tiene puntitos azules ¿Qué regalo tienes para mí? Mira, pon esto en el suelo Ah, vale, o sea... Lana rosa con chisel ¡Ay! Tengo a Nia ¡Tengo a Nia! ¡Hola! Nia es Nia Eres mi mascota Vaya... Eh... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Me había cargado ¿La puedes recoger? Sí ¡Ay! Pero qué guay, qué guay Me encanta Muchas gracias Te recomiendo que la gates Porque si no se te va a ir, eh ¿Dónde estás? Nia ¿Dónde vas? Y ahora ya tú al poste Ya está Pobre niña Yo siento, Nia Esto se puede hacer con un huevo dorado Que lo que hace es crear mini tú O sea, puede ser tú bien pequeño Puede ser... ¡Qué guay! Yo quiero una mini Aya también ¿Sí? Para atar a una poste, ¿sí? Y un mini cross Ah, muy bien, qué bonito Sí, es muy divertido Es muy guay Me encanta Me encanta Toma madera Pues a ver si puedo Madre mía, cómo nieva Sí ¿Te hace haré huevo, eh? Sí, si quieres te puedo intentar ayudar ¡Ay! Se me ha caído madera Vaya, esto por aquí Y ahora voy a poner madera Para poner el suyo Dios, también necesito un huevo, eh ¿Cómo? Ay, a cuánta madera Bueno, este... ¿Qué? Melo Tiene dos huevos dorados Tengo dos Ay, ay, ay A ver, ¿es también un mini tú o no? ¡Sí! ¡Quiero una mini yo! Pues pones el huevo en... ¿En dónde? En el suelo En el suelo No, no, pero ahí no, ahí no No, ahí no, ahí no Que el huevo explota Por lo que abajo Y aprovechamos y hacemos a una mujer para el agua Que quería Eh, que explota Sí Ay, Dios mío Que me voy a quedar sin casa Nada más en verdad La animación es bonita, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Eh... ¿Qué estás matando algo? ¿Qué es eso? Un fantasma ¡Ay! ¡Hay fantasmas! Un fantasma me da miedo Yo quiero matarlo también Tarde ¿Pone el huevo? Eh... Vale Vamos a coger el huevo En mi primer día Ya estoy poniendo huevos Esto es un poco raro A mí me dijeron que... Que maten antes de que se reproduzca ¡Ya he puesto un huevo! Vale, vale Apartate Apartaros todos ¿En serio? No ¿No funciona? ¿No hay que incubar yo o algo? No ¿What the fuck? ¡No, no, no! ¡Apartate, apartate! ¡Cross, cross, apartate! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Está girando Espérate Ya verás, ya verás ¿Qué es una miniatura con el huevo? Volando Cuédo de atrás ¡Ay! No me o quiero perder, mini zombie Corre tú, corre tú, corre tú Cuédo de atrás ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me muero, que me muero! ¡No! ¡Ivo a espiotar el huevo y me voy a perder! ¡No! A ver... Tú corre, míalo, tú corre Mira lo que sube, que sube, que sube ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! No quiero reaparecer Quiero ver y aunque sea muerta No puedo reaparecer No tengo ratón Vale, acaba de morirse y a vida Chicos, ¿estáis ahí? ¡Melo, Melo! Sí, estamos ¡Halo, tepe, hazlo, tepe! Así, no renace, no... Estoy, estoy, estoy Tepe, tepe, tepe Vale, ya ha nacido ¡Que se está muriendo! ¡Que se muere! ¡Ha muerto! ¡No! ¿En serio? Bueno, a ver... ¿Por qué ha muerto? Porque se ha enterrado Otro intento Y si quieres, haz de mortería, si quieres ¡Ay, un cercito! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, señor cercito! Eres muy gracioso Está contento Pone content Está content de verme Toma ¿Seguro? Ahí está ¡Qué gracioso! ¡Hala, hala! Estaba forrada, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! Pero no tengo un huevo Es que eso es de la segunda vez que morí Ahora sí Pero antes estaba así A ver, poneros aquí a Dios mío Con el huevo Eh... Vaya Vaya, poneros aquí a Dios mío con el huevo ¡No! ¡No está espiando! F2, F2 F1, F2 Muy bien ¡Como Moya! ¡Como Moya! ¡Como Moya! ¡Parece una discoteca! ¿Sí? ¡Sí, es rosa! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Eh! Ya, ya está Ya la tienes Ahí está ¡Oh, ya pequeña! Vale, bueno Creo que voy a cortar otra cuerda ¡Ay, a mí! Y no se le escapa Exacto ¿Dónde vas? ¡Quieta, quieta! ¡No, no! ¡No! ¿Dónde? Pero, pero ¿Por qué es tan fugitiva? ¡Quieta, quieta! ¡Ay! ¡Que se va! ¡Quieta! Ahí Muy bien ¿Eh? Tú y yo vamos a ser amigas Eres una pequeña Mello ¿Cómo te vamos a llamar? ¿Cómo la llamamos? ¿Puede lo... Codoncita? ¡Ay! ¡Y ha cambiado de apello! ¡Oh, ya! Sí, depende de donde ya veas Se ve los píxeles de apello De una forma o de otra Me está mirando Pone mini yo ¡Oh, mini yo! ¡Es mini yo! ¡Oh, ya! ¡Qué mona! Creo que te puede hasta pillar En plan, que te coge en brazos Sí ¿En serio? Sí Que te lleva A ver, eh, eh ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! 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 Tengo cuerda Pórtate bien Que si no Te ato con correa ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¿Dónde está mi casa? Está por ahí, ¿verdad? Ahí Ahí ¿Vamos? Al otro lado, mira Estaba todo Era una broma Por hacer un poco de agracia Ya lo sabéis ¿Verdad? Claro Aquí con Nia Pórtate bien Venga ¿Por qué no puedes ponerte con Nia? Porque ¡Ah, sí! No, no, mira, mira Ah, no ¡Ah, ya tenemos a dos! ¡Qué bonito! ¡Cómo voy a! Me encanta No sé si se pueden pillar ¿No? Bueno, chicos Yo creo que Vamos a dejar por aquí ¿Verdad? Llevamos aquí casi 20 minutos Así que Un saludito a todos Muchas gracias Espero que os gusten Vin y yo Y si queréis más ¡Ah! ¡Socorro! ¡No me han dejado ni despedirme! Si queréis más Surviva y más Infinity Mode Tenéis que apoyar a la serie Con muchos, muchos, muchos Yikes Y vamos a poner un reto de Os toca decir yo a vosotros Mira, mira mi cabeza De 100 Venga ¡Venga! ¡Venticinco! ¡Mil ciento! No, es capaz Es capaz De 100 Yikes Si llegamos a 100 Yikes Entre todos Hay más Muchas gracias por todo Y nos vemos muy pronto Con más y mejor ¡Adiós! ¡Nhao! ¡Adiós! ¡Nhao! ¡Nhao! ¡Nao! ¡Nao! ¡Nao!